Ay si señores aquí estamos Recuerden que esto es el show de Duany Estamos todos los días señores a través de esta plataforma de Youtube Para llevarle un contenido verdad Contenido chulo, un contenido informativo En cuanto a farándula se refiere Miren con quien estoy aquí, con estas dos verdades Estoy aquí con Claudice el Paulino Y la poderosa Ay mamacita Sabrosa Bendiciones mi gente Primero Dios sobre todas las cosas del mundo Sin Dios no somos nadie Pero nadie, esta es una bella plataforma Bendecida por Dios Si tu quieres ganarte 100 dólares Solamente tienes que suscribirte Al show de Duany Comenta y ya está participando Bendiciones caballero Precioso, hermoso Y esta licenciada Claudia Que está por aquí Mujer creativa y fabulosa Así es Gracias a todos ustedes por sintonizar este que es el show de Duany Estamos aquí reglando premios Le damos las gracias Porque en estos días hemos montado Sí Mucho, mucho, mucho la plataforma Y le agradecemos a cada uno de ustedes Porque están siempre en sintonía con este que es el show de Duany Y aquí está el más bello El moreno que tiene su piquete Aquí está Duany Pérez ¡Ay! ¡Ay qué padre! Aquí estoy yo, el moreno del swing El moreno del swing Miren señores, vamos a entrar en materia de una vez ¿Qué tenemos para hoy? Me imagino esa carita tuya Es algo grande Tenemos chisme Ustedes saben que lo de nosotros es chisme Vamos a hablar Vamos a hablar señores De lo que está pasando con Gillo Sarante y Julián Oroduro Y aparentemente en una fiesta por ahí por Punta Cana Parece que hubo un contronazo Pero si ustedes quieren vamos a ver el video Y luego entonces lo comentamos ¿Le parece? Sí, claro Vamos a ver el video y escuchemos Porque tú me sacaste de tu grupo y me diste a Mónico Rock ¿Recordas? ¡Ay! Te sigo diciendo por qué Ahora espérate, espérate No, porque me voy a hablar solo Tú quieres sonar ¿Qué hago? Pa' que suene Tú sabes por qué yo no te invito a mi concierto Te sigo diciendo Porque yo mantengo a mi mamá yo solo Y a ti no te importa Oye Te digo pa' que no te invito a mi concierto Tú quieres sonar ¿Verdad? Tú quieres sonar Dale un micrófono Oye Oye Tú quieres sonar Oye Te sigo diciendo por qué yo no te invito a mi concierto A ti no te conviene eso Pa' que te pegue Pa' que te pegue Pa' que tú quieres sonar Pa' pegarte No, no, no Oye Yo me lo he hecho Oye 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 Esto fue algo planeado que él hizo Ángelo, muchas gracias Ángelo No, no, no Fue algo planeado Fui sin que eso Oye, oye Usted me llamó y yo subí Yo fui conmigo ahí atrás Sí, oye Yo no me lo he hecho Esto fue algo Ángelo Bueno, bueno Bueno, bueno Ustedes vieron ahí Ustedes vieron ahí Verá Vieron ahí Está fuerte Ahora se pasó Ahora se pasó Está tomando Que lo que está Oye ¿Eh? Está tranquilo suave Espérate Espérate Porque yo si le hablo Claro Si le he sido a mi estarima ahí Yo le había dado dos trompa y lo tiro al suelo No, no No, no Julián Oroduro Él es familia de Julián Oroduro ¿No era guirero? ¿Eh? Era guirero Era guirero No, no, no No sé si él comenzó Sí, era guirero Pero después pasó a vocalista Yo lo conozco a Gillo siendo vocalista Nunca lo he conocido siendo guirero O tal vez no lo pude O ese era sexapil No lo podía también percibir Exacto Porque parte de atrás no es lo mismo que cuando una persona en un frente de un artista Sí Entonces cuando un artista sube más En el caso de, le ha pasado a Gillo Que ha subido más que Julián Claro A veces uno dice, pero ven acá Porque Gillo, gracias a su talento Y a su dedicación Gillo ha sido el salsero Que ha hecho que se acuesten los demás Por es que Julián no canta salsa Sí, pero perdón No, no, estoy hablando de Gillo Son géneros diferentes Sí, a veces cuando una persona sube más de nivel que otro Hay su kikilla No, no, eso no viene por eso Hay algún rencor detrás Que vino a desahogarse Fue por parte de Gillo Incluso Gillo le tiró en cara Que él lo sacó de la horqueta Para meter a otra persona Pero lo que más me llamó la atención De ese encontronazo Es que yo creo que ahí Gillo se pasó un poquito Cuando dice Que él solo es que mantiene a su papá O sea, es decir Como que aparentemente Julián no aporta En cuanto a mantener a su papá Ustedes saben que cada hijo Puede ser Cuando ya el papá está inhabilitado Que no puede trabajar o lo que sea Los hijos tienen que mantenerlo Pero aparentemente Pero yo creo que Gillo Yo creo que Gillo Se le fue un poquito la mano Y que arreglen eso también entre familias Que todo queda bien entre familias Todo pasa en el momento Señores El momento Habla solo Quizá En ese momento Quería aprovechar Para decirle Todo lo que le tenían que decir Y mire Eso lo grabó todo el mundo Así mismo es Pero lamentable el caso Solamente ellos Saben que hay detrás Y aparte de esto Yo conozco a Julián Julián es una persona muy humilde Sí, Julián Los dos Ambos Hace diez años Fui Se sentó Hasta en las aceras Se sentó Sí, sí, Julián Siempre ha sido así Julián siempre ha sido Y Gillo Cuando estaba empezando Gillo era más humilde Ahora Gillo No está como antes Porque el dinero Y la fama No es para todo el mundo No, yo diría Que hay algunos artistas Que por su pegada Tienen que tener Un poquito más de distancia Con algunos artistas Además no es fácil Estar día a día Con personas Tírate una foto Hay días que una persona No quiera Tal vez tirase una foto Y se sienta Que la persona Es desagradable O que no le gusta Compartir Con sus fans De las pocas veces Que le doy la razón A la poderosa Estoy de acuerdo contigo En cuanto a que se le han ido Los humos a la cabeza Porque no es coincidencial Que tanta gente Diga lo mismo En estos días Bebeto En su programa Dijo lo mismo O sea Que Gillo Ni siquiera el teléfono Le coge Y cuando habla Y cuando habla Con los manejadores Se la ponen difícil Con los manejadores Tú me entiendes Entonces Yo creo Que hay que tener cuidado Se entiende La pegada de Gillo Sabemos que Gillo Es un tipo humilde Vamos a dejarlo Vamos a quedarnos Con la duda De que sean los manejadores Que estén asesorando Mal a Gillo ¿Verdad? Porque yo entiendo Que Gillo Es un tipo muy humilde Al igual que Julián Porque lo he tratado A los dos De hecho Una vez en las Américas Iba yo para un programa Que se hacía de noche En telemicro Y una persona Me está trancando En una bomba Y no me deja salir Y yo tuve que apiarme Y decirle un par de vainas Y cuando Se desmontó Esa persona de vehículo Era Gillo Que me estaba jugando Una broma Me lo estaba haciendo A propósito Pero era en broma Que estaba O sea Ese yo creo Que sigue siendo El Gillo De antes No quiero ni pensar Que esto también Fue para buscar un sonido Yo creo Que esto no fue Para buscar un sonido Y esto también Una fiesta Que me invitaron Junto a mi hermana Entonces Desde que me vio De una vez Me subió a Tarima Y grabamos Hasta grabó conmigo Y yo creo que No sé si después De tres años O cuatro años Ha cambiado Que es lo que le está pasando O esta falta de amor O esta falta De entendimiento O que es lo que pasa Que el estreno Tiene que ver Que humilde Humilde Ahora Gillo Todo lo que sube Baja Y si tú sigues así Tan prepotente La gente Te va a dejar de seguir Te va a coger miedo Y a la gente El público El que sabe Tú tienes que respetar A tu público Primeramente Para tú decirle una cosa A la gente Tú debes dejar Al a la sola Esperar que se acabe La fiesta Y luego hablar Con esa persona Mira esto No me gusta de ti Esto pero no es un público Ahí ya tú Caíste abajo Sí Ahí la gente sabe ya Qué clase de persona Eres tú Tú no eres tú Tú no eres el mismo De antes Tú no eres el mismo Tú eres otra persona Bueno En un plazado De oveja Bueno Bueno ¿Qué tú crees Claudia? Ya para finalizar Hay dos personas En la farándula Que tienen aceite Que he escuchado Siempre que mencionan Que es A Gillo Y también El que cantaba Con negro Tú me cambiaste La vida No Es Waxon Waxon Esas dos personas Son los más aceitosos Del medio Pero bueno Bueno Ya soltemos a Gillo Señores Esto es el show De Duany Recuerden Suscribirse Poderosa Suscribirse Señores Y comentar Que les gustó El video Como cada día El que más comente Sabe que la lleva De ganar Porque vamos A estar atentos A todo el que Está en esta plataforma Comentando Y diciendo Que les gusta Que sigan así Dando bendiciones Para echar para adelante Porque estamos aquí Por ustedes Sin ustedes Nosotros no vamos a hacer nada Pero sin Dios Somos más Así mismo es Con Dios somos más Con Dios somos más Sin Dios no somos nadie Ahí es Así es señores También Síguenos en Youtube Las Poderosas de la Belleza Y si quieren cualquier cambio radical Vaya al Centro de Belleza Las Poderosas Zonas Coloniales Herrera Le ofrece de todos Y para todos Y con su centro de uñas Las Poderosas Claudia Bueno pues despedimos Este que es su programa El show de Duani Ya ustedes saben Comenten abajo Lo que les gusta Lo que no les gusta Para que se ganen Cien dólares Así que Nos vemos en la próxima Abul Abul Sabroso ¿Cómo ya? ¡Gracias! ¡Gracias!